Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos a su programa de arte de signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo, por Sintonía XM2. Y bueno, pues estamos aquí en un evento muy bonito, muy interesante con la escritora mexicana Inés Recamiel. Inés, cómo estás, muy buenas tardes. Estoy muy emocionada de estar aquí en este colegio, es mi primer evento con niños del año, entonces es importante, espero que les guste mi cuento. Claro que sí, la verdad es que Capsis es una bonita historia donde podemos aprender de muchas cosas de la vida real, ¿verdad? Exactamente, y traigo una actividad planeada padre, que espero que les guste y se lleven algo grande a sus casas. Oye, y bueno, Capsis, ¿cómo fue que se empezó a dar? Porque creo que este cuento ya tenía por ahí un poco de tiempo, ¿no? Ya, Capsis tenía guardado tres años, tengo varios cuentos todavía guardados, es difícil publicar. Pero bueno, el año pasado sacamos este, espero pronto sacar otro que se llama Tonatiuh, y tengo otro de Doña Josefa, espero que se vayan dando uno a uno. Oye Inés, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, manejas temas muy mexicanos, y creo que eso es lo bonito de todo esto, porque México y los niños necesitan conocer muchos temas de México. Eso es lo que más me gusta, poder contarles a ellos acerca de nuestros ancestros, de nuestra cultura, ahora sí que metafóricamente nuestra religión, ¿no? Esta es la mitología prehispánica, es padrísima, entonces que se queden con nuestros dioses, que tienen cosas maravillosas. Perfecto, oye, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí contigo en este colegio, Colegio del Alba, que está por acá en el Estado de México, en Coacalco, y pues, ¿cómo te sientes, además de que ya estás lista? Ya estoy lista, desperté a las seis de la mañana emocionada, hice una hora y media de trayecto, muy contenta, vamos a ver si los chavos no están muy cansados, pero estoy muy, muy ilusionada. Perfecto, oye, la verdad es que yo quiero desearte el mejor de los éxitos, no nada más en este libro, sino en todos los libros que vas a sacar, y de verdad que te auguro el mejor de los éxitos. Ay, muchísimas gracias, Miguel Ángel, espero que nos acompañes ahorita. Claro que sí, con todo gusto, bueno amigos, recuerden que estamos en su programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo, por Sintonía X OMTU. Muchas gracias y hasta la vista. Hasta la vista, gracias. Gracias. Gracias.